¿Hace cuánto estás con tu marca? ¿Cómo se llama? Mi marca está hace ocho días y se llama Lila Bliss. Bueno, ¿cómo surgió el tema de Lila Bliss? Lila Bliss nace de identificar en mí la necesidad de reencontrarme conmigo misma, de no dejar de ser mujer siendo mamá, de dedicarme el tiempo a mí misma para disfrutar cosas que amo hacer y que me dan tranquilidad. De ahí nace Lila Bliss. Y Lila porque le da la suavidad y la feminidad. Y Bliss porque le da el brillo, la fuerza, el empoderamiento que necesita uno para avanzar. ¿Cómo ha sido esa experiencia a lo largo de Carola Academy y de tu formación académica? Carola Academy me ofreció esas herramientas que me hacían falta para darme la fuerza a mí misma de poder construir algo propio. Me dio el conocimiento, herramientas administrativas, herramientas de creación de empresa para poder hoy no solamente mostrar la parte de la habilidad manual que se permite fortalecer también por medio de Carola Academy, sino que también me dio la herramienta para poder decir, yo puedo, yo puedo organizar algo más formal, puedo organizar mi propia empresa y darle un nombre. Bueno, ¿recomendarías esta experiencia de Carola Academy? Totalmente, totalmente, incluso yo le decía a Carola que Carola Academy tiene en sí una esencia que está conectada completamente con la empresa, con la empresa de ustedes. O sea, transmite como una energía bonita, transmite amor, transmite calidad, transmite excelencia. Yo recomiendo totalmente Carola Academy porque genera dentro de la persona una decisión de querer hacer algo distinto. Puede ser que algunas personas lleguen a hacerlo, otras no, sin embargo, el solo hecho de estar allí ya genera un impacto. ¿Y qué mensaje quieres decirle a esas personas que de pronto aún están dudando en emprender? Emprender no es sencillo, significa pensar en uno mismo, pensar en disciplina. Yo invito a las personas a que piensen en ese amor, que se tienen, que se regalen ese espacio para tomar la decisión de pensar y de decir, existen unas herramientas ya, existen unas herramientas ya en el espacio, en el ambiente, en una empresa que se llama Carola Academy. Entonces, apropiense de esas herramientas, agárrenlas, ¿sí? Y permítanse construir su propia empresa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Laura Salazar. Laura, ¿hace cuánto llevas con tu marca? ¿Cómo se llama? Se llama Shadai, by Laura Salazar. Llevo con ella, antes de pandemia, unos tres años, pero desde muy pequeña, hago accesorios y le vendo a la familia, pero decidí montar mi emprendimiento desde hace como tres años. ¿Por qué se llama Shadai? Porque significa Dios Todopoderoso en Hebreo. Dios siempre está presente en mi vida, en todo, entonces, por eso. ¿Cómo ha sido esa experiencia a lo largo de Carola Academy y de tu formación académica? La verdad, muy chévere, porque no es que solamente tú vayas y te enseñen, como, vea, es que estás esta técnica acá, así, así. La verdad, pues, sí aprendí porque ya sabía, pero hay cosas que a uno como que le enseñan técnicas nuevas para hacer un doblez que le ayudan a uno y es más fácil. Pero también más allá de eso, como encontrarse de nuevo con uno, darle motivación a uno, porque no es fácil emprender, uno muchas veces pierde como ese impulso y es como, dejemos las cosas ahí, porque eso me estaba pasando a mí. Y gracias a Carola Academy decidí que Shadai ya va a ser Shadai. ¿Cómo ves a Shadai en unos dos, tres años? La verdad, la veo ya con su punto físico, no solamente virtual, sino ya físico. Y a veces paso por almacenes y me imagino que ese va a ser el mío así en centros comerciales. Ahí me veo. ¿Qué te ha aportado, Carola? Me ha aportado empoderamiento el de que yo puedo lograr todo lo que me propongo. Sencillamente es cuestión de organizarse, porque allá nos enseñan a organizarnos. No es como, ay, tengo este video loco y listo sale. No, hay que tener un orden y hay muchas facilidades para uno poder emprender. No que uno se cuestione de dónde saco con qué. No, nos enseñaron de dónde podemos sacar el por qué. Bueno, ¿y un mensaje para esas personas que de pronto quieren emprender, pero aún no han dado como ese paso? A mí la verdad me da todavía un poco de susto el uno como fracasar, el como uno invertir tanto y que de pronto no dé. Pero uno dice, en una semana voy a estar preparado. En un mes que yo tenga esto voy a estar preparado. Nunca vas a estar preparado. Nunca. Siempre vas a encontrar un pero. Pero sencillamente tirarse al vacío, que al fin y al cabo, ¿qué puede pasar que uno sea famoso? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Dolly Cadena. Dolly, bueno, cuéntanos un poquito. Primero quiero saber de tu marca. ¿Cómo se llama tu marca? Mi marca se llama Los Accesorios y es más dedicada como al tejido en mi yuki. ¿Hace cuánto estás en este? Aproximadamente tres años, tres años y medio. ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo fue esa experiencia con Karol Academy? Bueno, en Karol Academy aprendí realmente a ser una mujer como más empoderada, o sea, a confiar más en mí, a arriesgarme, a salir como de esa cajita donde, o en esa zona de confort donde estaba. A salir como a mostrarme y como a comerme al mundo, realmente. ¿Qué te enseñó Karol Academy? Bueno, me enseñaron, realmente yo solo me especializo como en mi yuki, en Karol Academy aprendí su taja, aprendí en broider y aprendí al hambrismo. También aprendí a que, digamos, en Colombia existen, digamos, convocatorias para uno poderse lanzar y poder recibir, digamos, un dinero que lo pueda apoyar a uno en el emprendimiento. ¿Y estás dispuesta? ¿Quieres lanzarte a eso? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué mensaje quieres darles a todas estas personas que desean emprender en bisutería y que de pronto, por algún motivo, no lo han hecho? Bueno, a mí me parece que la bisutería, aparte de ser un emprendimiento muy bonito, es también como una terapia en donde uno puede sacar la creatividad donde uno cree que no la tiene. Entonces, yo digo que las personas deberían arriesgar y ver lo hermoso que puede salir de la bisutería. Gracias por este espacio. Gracias.